Nos ponemos... Nos ponemos románticos Vamos a ambientar esta noche con los celulares Con las manitos arriba de todos, mira arriba, arriba, arriba Si hablamos de clásicos Estas canciones, estas historias ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Y lo cantamos con ella Se me dirige que vas y no piensas hablar Y al menos de te ves que te regresa Y ahorita déjame que te diga Porque si es difícil Quiero verte Llega al noventa que te quiero dar Con largos besos sin tu mano No hay lo malo y en el tiempo No tengo cosas que no te preocupan Pero de verdad que te pides que si te quedas Que no sé tu amor Y es el problema que te presentes tu delito Que no puedo evitar Y ahora no hay lo malo y en el tiempo Pero de verdad que te pides que no Tú me lo vi, porque sí lo haré ¡Gracias! 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 ¡Te vas a coronar! ¡Leo Bation! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Gracias! 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 un drone que tú siempre tuve cada vez mejor hoy hoy es a veces en mi ropa tengo ganada de enfeitar Es difícil de cantar de no sé cuándo va a durarme Porque el bebé que se agarra me están tirando a matar Y es algo que no puedo abandonar Y eso me pasa desde que no estás Te necesito para vivir Es lo único que me da fuerzas para seguir Arriba, 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 arriba Y el que no hace palmas se la come Estoy tú Y esto pronto va a acabar Y esto es mi culpa ya sé Que no te supe aprovechar Que con mis senos te dañé A mis locuras te cansar Y te voy a extrañar Las voy a extrañar Porque después de ti Será difícil conseguir Y aquí en que puedo acabar conmigo Algo de Carmen acaba en el tímido Mi cuerpo tranquilo y mi pecho lo ha quitado Porque después de ti No queda ganas de seguir Y primero me voy a dar otro cariño Y entonces se me borra el camino Y yo tenía pensado Y yo tenía pensado ya que eres Y yo tenía pensado ya que eres contigo Y después de ti No queda nada Te vas a buscar Y luego lo voy a extrañar Dónde lo voy a extrañar Los bracitos arriba Y también vas a repetir Y despeutarte Los Baltas Y tú vas a vertir ¡Claritas! ¡Visame, visame, visame! Cuando te gustan ti Cuando te gustan ti ¡Oh! ¡Qué pasa con cara que no se gusta, ahora! ¡Oh! ¡A enseñar con por ti! ¡Aquí, tú, ¡Aquí! ¡Dos! Si es eso, si es po Hermano, le dora Tu bora cuando ves por su gran día Cuando te gustan ti Cuando te gustan ti ¡Viva! 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 Y misma que en la cabeza grande no reconoces ni siquiera hay amigos Ya no me miras como si hubiera ganado un extraño No es hacer que tú estás de tu libro Que las promesas que salieron de tus labios Se transmitieron como hielo bajo el sol Y si apagó ese resplandor de esa noche me brindaron Mas yo si me enamoré Por eso no te olvides Y aunque ahora tú me niegues Los besos de tus labios Me muero por besártelos No dirías que fue un error Jurarlos de fiel amor Cielos mis brazos de nada Suplicando a puro grito No me dejes por favor 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 Yo me dejes por su corriente Yo si me enamoré Y la palabra es lo que sabré Si yo sé, si yo Canta Dios en el río Me preguntaron si podía saludarla Dije que siempre vino a mí Con su mirada hacia abajo Con una amiga tomada de la mano De una carta me entregó Me dijo solo escribir Pero salió al adentro No sé su rostro Y le pregunté Por qué lloraba Y solo me besó Con sus ojos cerrados Mi cara tocó Y me dijo Le di carta por favor Quedó en mi boca Un gusto a tristeza Porque al irse me di cuenta que No podía ver Anticipando para todo el país Lo nuevo de Leo Dentro de muy poco tiempo Y yo le dije ¡Ay, amor! Leila, cara, cara Quienes a la recuerdo Como imagina que soy No pones de qué color Para ella Para ella Yo me sorprendí Y yo me sorprendí Pasé su rostro Y le pregunté ¿Por qué lloraba Y solo me besó? Con sus ojos cerrados Mi cara tocó Y me dijo Le di carta por favor Quedó en mi boca Con su tristeza Porque al irse me di cuenta que Ahí no podía ver Un aplauso bien fuerte para Leo ¿Cómo haré para empezar Otra vida si no estás Aquí conmigo ¿Cómo haré para hacer Un día que nada terminó Y aún sigo vivo ¿Cómo haré para olvidar Tu nombre no llorar Y tener rendido Si es este maldito orgullo Que fue acabando de a poco Lo que te digo ¿Cómo haré para probar Otro cuerpo sin pensar Que estoy contigo En la habitación ¿Cómo haré para guardar Mi tristeza y no pensar Mi tristeza y no pensar No te necesito ¿Cómo haré para guardar Y en la habitación No te necesito No te necesito No te necesito ¿Cómo haré para guardar ¿Cómo haré para guardar No te necesito No te necesito ¿Cómo haré para guardar No te necesito 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 En la habitación No te necesito No te necesito No te necesito ¡Suscríbete al canal! 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 Amor, te necesito para salir feliz Ven, que el tiempo no trae y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber que sea grande Tiro de calores, mirando, que sea de ti Llevo de un mundo canta Que sea de ti Cambiaste sin saber toda mi vida Un motivo de paz que ya se olvida No sé si gustó más de mí o más de ti Ven, que el tiempo no trae y nos separa Yo quiero amanecer contigo, amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo no trae y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber qué será de ti Quiero saber en dónde estás Recuerdo cuando te pude por acelerar Cuando tus piernas abrían solo para mí Cuando te besaban bajo la cintura Quiero saber en dónde estás Quiero saber en dónde estás Quién será de fuerte un error Que te vi por otra vez Que el tiempo no trae y nos separa 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 ¿qué dar la cara? Y esto no trae y nos separa y nos separa y nos vonsee Quiero saber en dónde estás Y en dónde estás its Que tonto que te Mentira Te invito a un poquito deストra, que salga y te quitan Y en dónde estás Y en dónde estás Esos besos que de a poco me quemaba la piel Quiero saber ¿Dónde estás? ¿Qué me hizo que la quiera pero un día se fue? Y con mi cara se volviera a estar con otra mujer ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Leo, leo, 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 leo! ¡El grito de la chica! ¡Con amor, con amor! ¡Con amor, con amor! Por Dios lo que era nombre no puedo resistir Si hubiera dado nombre y de su hombre su rey Es otra vez que te haré, que te haré Un cuento sin la molla que olvidé Por Dios no me la nombre que me duele recordar Por Dios no me la nombre que su nombre me hace mal El luz de la tormenta ¿Qué pasó? Y el estado de la cuenta Que acabó ¡Dice! Yo te olvidé Lo saben, mis amigos Y por favor, les pido no se asombre Y por Dios, por Dios que nadie me da nombre No olvidé, ustedes son vestidos No olvidemos a mis amigos Y por favor, les pido no se asombre Y por Dios, por Dios que nadie me da nombre Te necesito Con un pez necesita el agua Como una niña al dormir Que la abrace a su madre Eres tú Verás que jamás en tus brazos estaré Y ahora te juro que a mí nunca te arrepentirás Eres tú Que jamás en tus brazos Verás que jamás en tus brazos Y por favor, les pido no se asombre Y por favor, les pido no se asombre Y eres tú Y eres tú La que jamás en tus brazos Y aunque las reglas del cielo y la tierra Yo siempre se asombre Y lo último que le dije ¿Qué le dijiste? Si quise estar bien con piel Si quise estar bien con piel fue para... ¡Los ven todos los brazos que al priena! Y por favor, les pido es como el devoraron Y demostrarte que estoy suelo Y que más Que más Que te damos tu culpa Te voy a acabar mi locura Te voy a contar con tu cúlpura Mi amor en la boca Y ahora me da miedo Entre tus piernas salidas Y voy a abrazar con estas Tus gollos en la parada Y eso grita para los chavos Que tanto me juzguen Los chavos, los chavos Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien